A ver como nos sale viejo su copa no mirar ¡Au! ¡Se le copa! Procedemos a noviejo ¡Au! Mi proceder se osiré Soy lo que hago, me llamo Manuel Toto de leer, me aprendí Matarán, matarán por hacer Los que perejo en las nubes Comieron plomo los que no anayé Por su cerezo yo levanté Según mi sombra mi resto es perder Soy lo que hago, me llamo el candel Que tengo el pato en tu piel Ahí me enseñé un pataer La gente de donde se hace, te veré Cayo Javier y el puesto agarré Somos dos trenes por el mejor río No tiene que ver cuánto es el poder Ya ven que trenes no tienen de ser Para tomar los días Para tomar los días Puedo aguantar un siente días de más Con su favor mirando al fiel pa' campear Sobra lugar para montar Suena sombrero, ranchero, ni hablar Hay que estudiar para detrás Le hago saber a cualquier animal Ahí estuvo compadre el proceder de Manuel por ahí Vámonos por ahí